El programa hoy nos circula ha resultado un fracaso, pero hay quien dice que el problema es mucho más profundo de lo que parece, es producto de una mala planificación del gobierno sobre el desarrollo de las ciudades. Francisco Burques es senador por el Estado de Sonora, es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la República. Francisco Burques, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Francisco, has hecho comentarios y has hecho propuestas que tienen que ver con el hoy no circula. Y bueno, mucha gente en la Ciudad de México en particular está muy molesta con el hoy no circula, entre otras cosas porque parece no funcionar. ¿Cómo lo están viendo en el Senado? Bueno, definitivamente hay una gran controversia, una gran discusión. Es claro que no funciona, nunca ha funcionado desde que se instaló. Quiere resolver el problema de la contaminación como un efecto, no como el problema que la genera. ¿Es tratar de resolver un síntoma más que la propia enfermedad? Exactamente, pero además es un síntoma que lo quiere curar alguien que no entiende que la ciudad es un ecosistema, que es un ecosistema dinámico y que está construido por las decisiones diarias de los millones de habitantes de esta metrópoli. También el problema es que se quiere curar con una aspirina. Hoy no circula, solamente tiene la posibilidad, en el mejor de los casos, de atender el 7% del problema de la contaminación, porque los vehículos privados de trabajo o no son o generan el 30% de la contaminación en su total. Y si sacamos el 20% de los autos con un alto costo social y económico para las familias, solamente estaríamos atendiendo en el mejor de los casos si funcionara perfectamente bien el 7% del problema. Pero no hemos visto ni siquiera una reducción del 7%, de hecho hemos visto un incremento en la contaminación. ¿Ha sido casualidad o hay una consecuencia? Es claro que las personas utilizan el automóvil porque lo necesitan. Y también porque el modelo urbano que se estableció desde hace décadas en México y en muchas partes del mundo hizo que las ciudades se diseñaran para el automóvil. Entonces, cuando se quiere retirar y prohibir el uso del automóvil, pues las personas por instinto de supervivencia buscan otras alternativas. Y entonces, el coeficiente de utilización de los vehículos, porque circulan 5.5 millones de vehículos, pero hay registrados 7 millones. Y el auto que se usaba de vez en cuando, pues se saca y se utiliza. También el mismo auto hace más recorridos. En fin, a fin de cuentas, es prácticamente imperceptible. Y te lo dicen los expertos, te lo dicen los expertos del UNAM, de la Universidad de Michigan, del Banco Mundial, que han hecho estudios al respecto, que no funciona. ¿Qué está fallando en el proceso de decisión? Tenemos una comisión de la Megalópolis que supuestamente tiene asesorías de algunos científicos importantes. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? Porque, mira, el modelo urbano que tenemos es el causante del problema. Es un modelo urbano que se impuso desde el gobierno, alejando los centros de trabajo, los servicios de donde vivía la gente. Bueno, hay gente que tiene que trasladarse dos, tres horas para llegar a trabajar o más incluso. Sí, las regulaciones que impone la ley de uso de suelo hizo que prácticamente los pobres, los más pobres, especialmente, se fueran a la periferia. Hoy, en esas periferias, de 900 mil viviendas que se inician cada año, 500 mil son en periferias, en zonas de peligro, irregulares e informales. Eso es porque no pueden vivir hacia el centro, porque se controla las alturas, se controla si lleva o no lleva cochera la vivienda, se controla la superficie. Bueno, hay quien dice que regulaciones como las que establecen que tiene que tener cocheras, el edificio de habitación, pero también el de oficinas, lo que hace es que es una especie de subsidio al automóvil. Exactamente. ¿Es cierto esto? También, totalmente. Y el 70% de las personas no tienen automóvil y especialmente los que tienen menos ingresos y se les obliga, si quieren vivir dentro de la ciudad, en una buena localización y cerca de su trabajo, se les obliga a que compren una casa para su coche, un coche que no tienen. ¿Qué podríamos hacer? Todo el mundo dice que la solución es el transporte público. ¿Es la solución el transporte público? Tampoco, pero es una mejor solución para el hoy no circula. El transporte público, vamos a pensar que yo creo que es la solución por la que debería de optar el gobierno para calmar en el corto plazo el problema de contaminación. El transporte público puede, si se atiende, mejorar en la contaminación de corto plazo al mismo 7% de la contaminación porque el transporte público que está bajo el control del gobierno y el parque vehicular oficial son flotillas que tienen más de 20 años de antigüedad. La sola renovación de ese parque vehicular haría que se redujera al 50% las emisiones contaminantes. Entonces, podrían ser del mismo nivel teórico que hoy no circula y seguramente que este sí bajaría los niveles de contaminación. Pero sin duda el problema de fondo se tiene que resolver desde las causas, desde el problema del modelo urbano. Necesitamos un modelo urbano que permita que en los barrios haya usos mixtos, que haya una ciudad compacta. Esto se da de manera natural, de manera orgánica y el gobierno con su legislación ha prohibido y ha hecho que se mute esta construcción de ciudades que las vivimos quienes tenemos 50 años y que vivimos esos barrios de mezcla de usos, en donde había comercio, donde había servicios, en donde había mezcla social. Francisco, ¿qué opinas de la decisión del gobierno de la Ciudad de México de dar de forma gratuita servicios de transporte público como RTP, que son los autobuses de pasajeros del gobierno, o el tren ligero, o también los trolebuses? Mira, todo esto va generando distorsiones al ecosistema urbano. Lo que debería de hacerse es permitir que en el transporte público existiera una mayor oferta, hubiera mayor creatividad y hubiera competencia para que los ciudadanos pudieran escoger otras alternativas. ¿Incluso competencia? Por supuesto. El transporte público es un sector altamente regulado. Por eso es que se ven... ¿Por eso es tan malo? Por eso es tan malo, definitivamente. ¿Qué pasó cuando ahora se abrió la competencia más fuerte en celulares y en telecomunicaciones y en radiocomunicaciones? Pues, simplemente la gente está viendo que el celular es accesible y empiezan a bajar los precios. Bajan los precios y mejoran el servicio. Así es. ¿Qué se ve con Uber? Entra Uber... Entró como competencia del taxi regulado por el gobierno. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que la gente lo prefiere y se da cuenta que el poder para calificar la calidad del servicio está en el usuario. Él, al bajarse del servicio, califica el servicio que le dieron. Si lo califica mal, no pasarán tres o dos usuarios que hagan lo mismo calificando mal al chofer para que lo eliminen de la plataforma de servicios de Uber. Uber tiene diez diferentes opciones, desde Uber Pool, de más económica hasta más cara, y le da muchas más opciones al consumidor, al usuario de este servicio, y eso que solamente atiende al 3 o 4% de la población. Imagínate si diéramos esta posibilidad al resto del transporte público. Ahora, lo curioso del caso es que el gobierno reaccionó con furia e impidió que se aplicara la llamada tarifa dinámica. Dijo que Uber no tenía derecho a subir sus precios. ¿Qué opinas? Bueno, el hecho de que el gobierno controle las rutas, controle el tipo de camiones, controle la tarifa del transporte público, es lo que hace que el transporte público sea muy malo. El hecho de que el gobierno diga quién es el que puede ofrecer el servicio, también eso le da un gran poder, pero sobre todo es una gran fuente de corrupción. Por cada placa de taxi, por cada placa de camión de transporte público, son cientos de miles de pesos que vienen a engrosar los bolsillos de los políticos. Por eso los políticos preservan el sistema de transporte público regulado. Ahí no ha llegado la modernidad, ahí no llega la competencia, ahí tomas lo que el gobierno te está ofreciendo. Francisco, decías que el transporte público es una solución, pero no es la solución. ¿Cuál sería la solución? La solución es permitir que el modelo urbano se adapte a las necesidades, gustos y capacidades de cada persona. Y en función de ese modelo urbano, ellos vayan definiendo en el espacio edificable qué tipo de casa quieren, qué tipo de altura. Mira, si hay comercio o no hay comercio en el barrio, ahorita el gobierno impide todo esto. Si tú quieres que en el barrio haya comercios, el gobierno tiene una regulación que se llama zonificación, en donde dice que la vivienda de cierto nivel está en una zona, la vivienda de otro nivel con lotes más grandes, o sea, más ingresos, está en otra zona, el comercio está en otra zona. Se paró lo que antes de manera orgánica, natural, estaba unido y eso hizo que los barrios se destruyeran, hizo que perdieran la posibilidad de competir los equipamientos pymes que se daban en el barrio, que tenía clientela peatonal, ya no pudieran competir con las grandes ofertas comerciales y de entretenimiento que están, por supuesto, siempre lejos, activando una serie de recorridos increíbles y haciendo la vida imposible para las personas en la ciudad. Pues ahora, de hecho, hemos visto restricciones. El gobierno ha tratado de restringir, por ejemplo, que se pongan supermercados en grandes avenidas o si están cerca de ciertas tiendas. ¿Es verdad que ayuda esto o desayuda? El gobierno tiene que salirse de querer regir la construcción de las ciudades. Van ya ahorita cuatro décadas en donde el gobierno ha impuesto un modelo urbano autoritario y esto no solamente ha ocurrido en México, en muchas partes del mundo. Un modelo urbano que ha hecho que la calidad de vida en las ciudades se deteriore, que ha mostrado que lo que se hacía antes con un modelo urbano orgánico esté agarrando grandes plusvalías. ¿Cuáles son las zonas de gran plusvalía en México? Pues la Condesa, la Roma, San Ángel. Donde hay tiendita, restaurante, departamento, oficina, todos juntos. Todos juntos, la ciudad es dinámica, cada generación destruye lo que se construyó antes y se construye algo nuevo, siempre va generando mayores densidades. Esto se da de manera orgánica por las decisiones individuales de cada persona. Desde que el gobierno dijo cómo y sus expertos dijeron y decidieron cómo deben de ser las ciudades, las ciudades se han venido abajo. Por eso la gran plusvalía se da en lo que se hizo antes de que el gobierno interviniera. Pero Francisco, lo que dice la gente es cómo es posible que las cosas crezcan por sí solas. El gobierno tiene que planificar. ¿Qué les dices? Es un error muy grande y la gente ya se dio cuenta. La gente sabe mucho, muy bien, que las decisiones en manos de ella son decisiones mucho más lógicas que las decisiones impuestas por el modelo de gobierno. Te voy a decir un ejemplo. Prácticamente todo lo que hace el gobierno lo hace muy mal, desde la salud, la educación. Fíjate, antes necesitábamos al intermediario para viajar. Necesitábamos al intermediario agencia de viajes. Ahora, ya con las tecnologías digitales, hay plataformas, hotel.com, TripAdvisor y muchas otras, Booking y muchas otras, que le permiten a la gente, cada quien, diseñar una vacación a su medida. Y tú estás muy contento. Y si no recibiste el servicio, tú vas a tener el poder de castigar a esa oferta. Bueno, las ciudades es igual. Las ciudades deben de permitir, y los modelos urbanos, que cada quien haga trajes a la medida. Venimos evolucionando y las tecnologías digitales lo están permitiendo un mundo en donde el ciudadano está tomando más poder. Ya no podemos construir las ciudades a gusto de los expertos y a gusto de los políticos, que no entienden el ecosistema ni las necesidades de cada una de las personas. Debemos evolucionar hacia construcción de ciudades que estén regidas por los propios habitantes. Francisco Burques, senador por el Estado de Sonora, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!